¡Suscríbete al canal! La batería de Imanol Enríquez en el taxi corta con Ciarini, la pelota sin embargo le queda a Ramiro Rodríguez, va por Imanol Enríquez, le pegó al arco, ¡oh, oh! ¡Gol! Golazo de Imanol Enríquez, la dominó y metió un derechazo tremendo contra el arco de Taboliere, señoras y señores. El cuarto penal, está Verón, va a venir el centro, gana Lucero, dos cabezazos dentro del área, ¡ahí está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 Imanol, 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 Enríquez, ¡Gol! Pedrala, dio el pitazo Gil, va Enríquez, ¡Gol! Contra Jordan, ahí va Imanol Enríquez para pegarle esa pelota y le pegó a la izquierda nomás, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡imsos oddly gioias! ¡Gol, gol, gol! ¡Bien! ¡Bien! ...le pedimos ahí a todos que las platé por Guisán, como terminar perint SOLA el presidente Enríquez con besamina y seguramente para tomarlo tanto tiempo que le van a aprovechar. Se viene para aquí a Ana Ramírez, tiene un caño, más sol, recién que se viene, más de lleno sobre el área La verdad que no le puede pegar, está, 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 está Abayay, trapo, gol, gol Gol, 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 Enrique, gol, y para gol, y para gol, y para gol Un abrazo grande, querido amigo, el efecto por el sector derecho que lo recibe Abayay La pelota que va hacia adentro, llega Taboliere, la alcanza a dominar, la alcanza a puntear Le queda a Enrique, es la empuja hacia adentro, hay gol de Círculo Deportivo de Tamendi En 26 minutos, después de una alcanza, tranquiliza, el juego a la derecha para Astrakia Corre Olmo, gana Astrakia, 7 en 7, atención, Lula tiene el gol, tiene el tercero, gol, Enrique Gol, 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 de Círculo Deportivo de Tamendi, el tercero de la tarde, y el tercero para Immanuel Enrique Para Círculo Deportivo aquí en Nicaneno, también de 1 a 0 frente a Argentino de Montemay Buena bocha, lanza Pérez, la bajó, reta, cabezazo, gol, Enriquez, gol Valuna, tapero con el pecho, va a rematar, cruzada, poner rebote, Enriquez va a rematar, pierna derecha de punta, gol Gol, 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 de Círculo Deportivo de Tamendi Mendy quiere salir rápido con Amato, toca rápido, ahora para el Manolo Enriquez, la tiene el número 9, pase filtrado, muy bien Guido abajo, tapando lo que era el segundo de Benítez, pero le queda Manolo Enriquez No se puede creer, y hay gol de Ota, Mendy, y Manolo Enriquez aprovecha el rebote de Guido, para taparle el remate a Benítez Porque Balón va para Ana, cabezazo, atrás, se complica el arquero, Enriquez ¡Vale! 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 Enriquez. Cortó Teayle, le quedó a Enriquez. Buscaba a Diogo, rebate. ¡Gol! Camargo no lo toca. Recupera Imanol, va para Camargo. Viene Camargo, empuja a Guagliata. Imanol, Imanol, Imanol adentro para Dible. La acción lo estoy viendo. El miento favor ese argentino. Lo aprovechará el equipo del Zapito. Viene Emanol Enriquez, no le pueden sacar a Flota. Prega el nuevo de Guapo que tiene siempre. Seba a Ceballos, el hecho de Ceballos. El centro de Cajiros, al Rafa, va para Imanol. El taco para Dible, habilitado. Cajiros, mano a mano con Portacaray. Pasa Ceballos, va llegando Imanol. El taco de Imanol, Ceballos. De Arrua, bate. En el Trandi, plaza de Invicta. Si ganó todo. ¿De Invicta y ganando? Sí, claro, por supuesto. Enriquez toca para... Ahí tiene la tabla, 30-26. Lo que queda arriba. Después, además, a correr sin chance. Liverpool y Peñarol, 24. River, 22. 19 para Montevideo. El cintorio. La marca de Alvaracín. Recupera Alvaracín. El arranque de Enriquez. Va buscando el argentino. Lucha Enriquez. Juega Ceballos, va para Imanol. Allí está Enriquez. Intenta girar con Portacaray. Presiona Enriquez. Y en línea dice córner. Ya jugó Fernández. Imanol Enriquez. Viene el tiro de esquina. El centro. Conectado por arriba. El argentino Enriquez. Por no decir 34, que ya jugamos. Ahí viene el envío de Alvaracín. Se le movió la pelota. Sin embargo, el centro llega y se lo pierde. Plaza. Pero qué curioso cuando... Propio Emanuel, por eso ya saca Olivera. Largo para Enriquez. Peinó para Masi. Y otra vez Imanol. Qué bien la hicieron. Viene el hombre de Mar del Plata. El iruja. 76 de tiempo total. 31 del segundo tiempo tiempo. Tiempo de medio. Chengui. Enriquez. Podríquez. Y otra vez Imanol. Avanza el argentino. Presionaban a Welfan. Entregaron para Enriquez. Ni siquiera era para doblar falta. Así la pelina Fernández. Calleros. Papi Cardi. Lleonay, Biglio, vete Dible, Enriquez, Dible, avanza Hernán Petre, casi la regala, termina cortando igualmente Lleonay, nuevo pase para Araujo, después Imanol, Enriquez, Araujo, no mira la pelota, Oliveira, sale jugando plaza, Lleonay, ayudo, mira Imanol, la marca de Monterey, hay falta de Pereira. Se realizó la tercera variante en Wandro, ya no está Hernán Rivero, el argentino, se metió a la cancha. Ahí va Lleonay, cancha y pases a los que solo llegas con una moto, y en la vida también, por eso Crédit Bell trae el prestamoto, que es rápido y fácil de sacar, serían 200.000 pesos. Lleonay, buscó plaza, buscaron a Enriquez, puso un enganche, después un remate que no fue bueno por parte del Couto, Maxi Pérez, rebota la pelota, y la pierde con Enriquez, tocando, lateral de Ceballos, va para Imanol, la peina Enriquez, corre y llega a Calliros, hace... Deja para Nicolás Oliveira, pelotazo de Oliveira, va a buscar a Enriquez, conectando por arriba al argentino. Camargo para mover. La peina bien Enriquez. Un error que ha cometido en defensa. El segundo se puede tomar en cuenta también, es un error, pero es el menor. Tejera, Javrida, ¿verdad? Sí, exactamente. Entregó para el Cebolla, el envío de Cristian Rodríguez, Lucho Enriquez arriba. Ya le pega a Mele, va de arriba a Badoch, le pega a Imanol, Kupan Pérez. Vos también de Boston River, que en este cierre del torneo apertura, y en todo el clausura, meleará. Delantero de Diogo, yo creo que por ahí se destaca, por ahora, los puntos altos del equipo de Spinelli. Alves, rebote en sur, buscaba también Númeres.